Digno de gloria, de honor y alabanza, una vez más nos damos las manos a la lluvia, su Espíritu también se va a dar al lado, y sea que seamos incidentes a su Espíritu. Oh Jesús, Santo, Santo, puedo no leer la fragancia de su Espíritu. Su Santo Espíritu se va a estimular, y puedo sentir, no sé ustedes, pero puedo sentir la fragancia, la rosa de Saraón, del Señor Jesucristo. Si tú eres sensible a su Espíritu, puedes sentir a los vivos carnalmente, hermanos, no más se puede sentir. Conéctate a aquel, que es la fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Oh Jesús, yes, yes, Jesus, this is your house, and we are your people. Oh Dios, 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 Dios. Oh Jesús, Dios, 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Got it ready! ¡English and Spanish! ¡Ya! Yo, does she want to edit in the English and Spanish? ¡Or does it? ¡Gracias! Amén. 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 Amén.